NUESTRA HISTORIA COMIENZA HACE 9 AÑOS uuuu before nordjacker COMIENZA CON VIOLENCIA MUY BIEN PRESTEN ATENCION Y NADIE SALE DRAGIDO eh si ahi estan los subtitulos no voy a preocuparme esperemos que pase la violencia esta para poder comenzar jeje ya mataron a alguien ahi eh si si comenzó la violencia ya por favor silencio compañero eh que si 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 pero silencio compañero ah bien gracias gracias eh si que me ocupa la guardia bueno ahora vamos que tal amigos como hagan cosas soy Huartinez y aquí traigo el primer capitulo de la serie de GTA recuerden que para tener el capitulo mas seguido son KingsRite este es uno de los juegos que vamos a traer al canal y se vendrán muchos mas ahora si comenzamos nuestra historia si ya voy permiso nos vamos ahi pobrecito le han dado un golpe en la cara y lo empuja que me hice cable pero bueno vamos pila arranquen suban suban levantese y vayan 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 listo 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 cargamos el arma a ver oh que caiga tan emocionante ah si hay que hacer la llamada telefónica vamos a ver hacemos una llamada y listo no puedo hacerme una selfie con esto eh si si vienen oh que legante ya vamos al numero indicado y explotan los explosivos a ver si nos vamos uh con cuidadito corremos con cuidado ahi vamos para el dinerito ahi es de este lado verdad metal alineado plastico si miren parecen cubitos plastico increible de modo que no lo mire si compreendo vamonos pero salta si vamonos uh oh botin 179 oh me pone el disparo en la cara miles cosas me pone el disparo en la cara oh increible wow wow que es esto tabulacion control cambiamos y murio el enemigo si va vamos a ver vamonos corre compañero el dinerito corre uy vio vueltica vamos a ver si podemos pegar un extintor callar el extintor uh se explotó el extintor tenemos una cobertura increible corremos hay una alarma peligrosa ponse a cubierto listo estamos ahi vamos a ponerlos explosivos estos señores si tienen explosivos correte explotó listo corremos levántate yeeey este no salta uh ahí viene la alarma digo viene la policia se atraviesan y no les doy a mis propios amigos hay mas policias esto esta entretenido hay uno disparando miramos los bajamos listo salimos de aqui vamos cuantos hay aqui hay tres corremos de este lado donde estan los policia donde estan los policia listo bajamos los policia aqui a uno donde estan los otros no los veo oh miralo ahi mas escape mas escape de la policia somos temerarios ahi viene mas ohhhh le dimos en la cabeza ahi hay otro corremos corremos por nuestra vida carga ohhhh mira esa vueltica ahi viene mas policia los eliminamos a todos corre 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 damos vueltica como salda yeeey yeeey ahi viene mas policia pero no los veo listo muerense todo ahhhh ha quedado alguno vivo no no quedo ninguno vivo vamos a ver si podemos reventar a la yata oh increíble super blindado entramos al carro uhhhh hay un grupito de gente aqui miernos en yo lo has visto jejeje jejeje este esta ladrando nos sigue la policia ahi vienen ahi vienen ese saca el arma me dispara a todo el mundo y de donde sacaron tanta munición oh my god me ha apalmado oh lo tiraron nos trae a conducir a nosotros oh my god uy yo pensé que iba a sacar a mi carro a ver para donde es ahi vamos ahi vamos que es eso es un carro eso es policia que no no se ah tengo que ver mapa no estará viendo eh como se frena oh ahi vienen ahi vienen ahi vienen oh un tractor hay que doblar en la siguiente corremos corremos arrancamos oh pasamos pasamos oh ahi viene el tren oh increíble ahi estan todos heridos tambien chicos joder venga dejamos el coche vale podemos a los helicópteros no 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 sigue el plan sigue el plan que 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 sigue el plan venga vamonos vamonos vamos vamos donde esta el helicóptero donde esta los demás oh en todo el corazón son los fedegales Brasser pondra bien oh what ah pero el tiro en pecho no lo mataron vete vete no que que se obliga voy a hacer engame joder vete vete nooo para donde tengo que correr oh oh que pira policia muera muera yo salgo de aqui oh vi mas policia corre 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 dios no dispares no dispares no dispares helicóptero no se de que estas hablando atrás joder uy si este man si grita help me help me esa señora salvo el man y los demás se murieron están disparando o si y ahi vemos como corren increíble a ver a ver a ver paramos unos segundos hacemos un corte el etnologico jeje no no siempre fue un buen marido ni un buen ciudadano no no movio como un héroe pero era un hombre al nuestro señor lo crucificaron junto a dos ladrones uuuh asi que quizas rockstar presenta nacemos en pecado y morimos en pecado esto es mi Israel a ver rockstar north production deje fumar señor eso es malo para el pancreas uuuh el pancreas que te ha pegado en esto amigo ese es el que había me dio el tiro entonces fue el naranjado el de pelo amarillo gante auto 5 a ver a ver pasamos nuestra primera misión esta cargando uuuh la serie mas viejo y de uuuh el gante buen chico un buen chico un buen chico un buen chico si eh porque ayuda a los potos pobres no se ha pasado todo el día sentado fumando y si si jugando videojuegos no te reconoce de bondad un extraño país en bueno vamos a dejar que hablen escrito por dan hutzer oh el chico loco su edad estaba andando en prisión dos veces atacado a banco eso parece en logros y donde estas oportunidades te traen michael tienen que estar justo aquí oh interesante al fin del camino oh interesante jeje oh se acabo el tiempo ahora misma semana supongo jeje eh que usted cosa no estoy muy seguro parte vital del proceso aceptalo lo que usted diga doctor eh comienza 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 nuestra aventura en gta vamos a ver vamos a ver que hay que hacer oh mira esos carros elegantes oh me gusta la bicicleta están en la playita lo están haciendo yoga oh un parque miren ese bote elegante y esos allá oh casi lo matan oh los piñudos hace ejercicio los guardianes de la bahía un perro una señora oh increíble oh miren los hay policías lo están echando o oh esa bolilla se ve elegante se como se siente se como se siente se como se siente que te den oh disculpa tronco no 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 ah realmente es sí está ahí mismo en las caderas amarillas me hace caer el problema tronco lo llaman tronco hhh legal!, si se que la olvidaba a ver tronco tenemos el tema aquí mismo tu amigo semeon y semen ojo abrieron una puertica vamos a ver vamos a joder vengamos si ya comienza nuestra aventura miren ese pasto elegante eso de pasto bueno amigos ya saben que si quieren capítulos de gta son 15 así que nos vemos en el próximo capítulo para supongo que nos vamos a robar este carro así que nos vemos chao compañeros